¿Sabías que solamente un jugador en la historia de la NBA ha promediado más de 5 triples anotados por juego? Y es Stephen Curry en 3 distintas temporadas. En esta temporada, promedia 5.4. Así es, Diego Alfaro, Andy sola en las tarjetas de la semana y te invitamos a que sigas todo nuestro contenido en YouTube, en nuestro canal. Y por supuesto, las redes sociales de la NBA, Andy. Exacto, y tenemos que hablar en esta tarjeta de Stephen Curry, Stephen Curry, el espectáculo, ¿no? Es como se llama esta tarjeta. Sin duda, un jugador que la temporada pasada se habló mucho de que podía ser el MVP. Digo, ya no lo logró, también lo hizo muy bien, impresionándonos. Y el espectáculo no se detiene, ¿no? Creo que se habló también mucho de los Warriors, que no está Klay Thompson, entonces no están los Splash Brothers, pero bueno, Curry no le importó, sigue dándolo todo. De hecho, hasta se habló mucho en esta temporada que con su entrenador, cuando están echando los tiros, si le balón toca el aro, no cuenta. Curry tira hasta que entre limpio todos los tiros y se nota, se nota en la cancha y está haciendo locuras con sus triples. Eso es exigencia, Diego. La verdad, eso también es ponerte la vara súper alta y no por nada. Pues Curry está a 56 triples de empatar la marca de Ray Allen, de más triples en la historia de la NBA, y yo no dudo que lo haga muy pronto. Creo que es un jugador que siempre está mentalizado a hacer mejor las cosas. Y es por eso que el día de hoy vamos a calificar tres cosas. Efectividad de tiro, hambre de triunfo y lectura de juego. En efectividad de tiro, pues sería muy bobo pensar que no le voy a poner un 5, porque chécate nada más el número. Hasta esta semana tiene más de 2.800 triples anotados. Eso, por supuesto, además de todos los tiros normales que haga, o de la puntería y de la visión de campo y esta periferia que tiene para jugar dentro de la duela. Así es que ahí no hay más que decir que un 5, porque a final de cuentas sí está muy cerca de esta marca y creo que es de esos jugadores que nunca se te va a olvidar la calidad que tenía en este punto en específico. En hambre de triunfo, fíjate, no es que lo vaya a castigar, pero tengo algo que siento y que tengo que decir. Le voy a poner un 4, te voy a decir por qué, porque más allá que tenga tres anillos de NBA, dos MVPs, siete All-Stars, sea el número uno hoy por hoy de actual, de triples, sea joven, tenga mucha carrera por delante, yo he notado que normalmente se exige demasiado y a mí me encantaría ver en el Stephen Curry una confianza más grande. Sale de los partidos y en vez de decir como, no manches, lo hice perfecto, rompí todo, siempre sale y dice, es que jugué basura, esta semana decía, es que jugué basura, es que me hace falta esto, es que me hace falta lo otro y yo creo que ser un jugador completo también está en la confianza. A mí son cosas que me sacan un poco de onda cuando lo escucho hablar porque digo, brother, eres de lo mejor que tiene la NBA, ¿no? O sea, solo es un tema de confianza así que te falta. Entonces, por eso, en ese sentido, le voy a poner un 4. Y en lectura de juego, por supuesto que me voy a ir con un 5, porque es un hombre que sin duda hace grandes elecciones de juego, ¿no? Sostiene a la defensa perfectamente, su experiencia es en otra sobre la duela. No me parece un jugador egoísta, o sea, me parece un jugador que siempre está pendiente de sus compañeros, que siempre está viendo de dónde sacar, cómo defender, cómo cuidar a los demás. Entonces, es por eso que en lectura de juego le pongo un 5 y no por nada, pues siempre ha estado en las marcas más altas de cada temporada. Estoy completamente de acuerdo con las calificaciones, un gran jugador. A ver qué pasa con los Warriors esta temporada, estaría bueno. Estaría bueno que tengan un campeonato, yo creo, digo, no le voy a los Warriors, pero estaría bueno también para que Toscano Anderson, nuestro Juanito, tenga un anillo. No estaría nada mal. Y Curry es muy probable que esté en la batalla de los MVPs esta temporada. También Durant lo está haciendo muy bien, todo puede pasar. Nos quedan muchos partidos, mucha temporada y, por supuesto, muchas tarjetas de la semana. Siento que al final te vas a arrepentir de tu comentario de los Warriors ganando el campeonato, pero bueno, está bien, vamos a dejarlo ahorita así y nos vemos en la próxima tarjeta.